Una mujer tiene la increíble capacidad de ver la sombra de la muerte y decide aliarse con un detective para así salvar muchas vidas. Pero las cosas no son tan simples como parecen, ya que aquel hombre está en realidad poseído por un ángel de la muerte, que sabe que aquellos objetivos están contra las reglas del cielo e intentará sabotear los planes de aquella muchacha. Hoy les tenemos las 10 curiosidades de Black. Número 1. Originalmente se tenían planeados 16 episodios, pero debido a la buena respuesta del público, la cantidad se extendió a 18. Número 2. La dirección estuvo a cargo de Kim Jong-sun, quien también estuvo al frente de otros dramas de suspenso reconocidos como Jong-un Jong, Liar Game y Voice. Número 3. En un principio existía mucha preocupación sobre las posibles similitudes entre el exitoso drama Goblin y este nuevo proyecto. Sam Sam-hun abordó este tema en la conferencia de prensa y dijo Creo que es inevitable que la gente haga comparaciones entre nuestro drama y Goblin porque ambos tienen un ángel de la muerte en un papel importante. Sin embargo, estoy seguro de que la curiosidad y las preocupaciones de las personas se resolverán en el primer episodio. Nuestra historia, género y otros factores nos diferencian de Goblin. Número 4. A pesar de tener 14 años de diferencia, los protagonistas mostraron gran química en pantalla. Go Ara dijo sobre su compañero Sam Sam-hun realmente me hace sentir cómoda y es muy amable, así que por eso no siento a la brecha generacional mientras filmamos. Número 5. Sam Sam-hun admitió sus primeros pensamientos al ver el guión declarando. Al principio estaba como ¿Qué es esto? Estaba muy confundido. Hay mucha dificultad al interpretar un ángel de la muerte que no tiene emociones humanas. Número 6. En la conferencia de prensa, Sam Sam-hun compartió sus pensamientos al sumarse a este drama diciendo Cuando me uní al drama, tuvo un tiempo difícil porque era complicado de descifrar, pero me atrajo el nuevo concepto de mi personaje y su punto de vista de las emociones humanas. El drama pretende compartir el mensaje de que al final, lo único que puede resolver los problemas de la humanidad son las personas y sus relaciones entre sí. Número 7. El drama logró ser lo más visto en su franja horaria, dejando a sus principales competidores, Revolutionary Love de TVN y The Package de JTBC, en segundo y tercer lugar respectivamente. Número 8. Luego de la finalización del drama, la escritora Choi Ran comentó vía blog sus sinceros pensamientos sobre su trabajo, escribiendo Black es una de mis obras más preciadas. He trabajado mucho tiempo en ella. Mientras veía el episodio final, vinieron a mi mente muchos pensamientos. Tuve muchas emociones encontradas, lo que fue muy desafortunado. Estaba molesta porque las cosas que quería contar en mi historia no se mostraban claramente en la transmisión. Aunque hice todo lo posible, creo que fue una falta de comunicación. Han habido rumores que dicen que yo filtré el episodio final o que incluso compré el guión a un escritor fantasma. Eso verdaderamente rompió mi corazón. Número 9. Sobre el final, Gohara le agradeció a su público diciendo Gracias a todos los espectadores que amaron Black hasta el final. Fui muy feliz por haber podido trabajar con buenas personas. Hubo muchos momentos cuando todos estaban cansados, pero cada vez que eso pasaba, ganábamos energía gracias a los buenos integrantes del staff. Ahora que todo acabó, estoy triste y apenada. Esta fue mi primera vez intentando este tipo de género, pero fue un tiempo valioso y sentí el amor de este drama. Gracias a todos los que crearon recuerdos inolvidables para mí. Número 10. Sansa Noon hizo público sus últimos pensamientos sobre el final de esta historia, declarando Nos acercamos al final y estoy feliz porque fue difícil filmarlo, pero también me siento apenado. Me despediré de todos con Black. Este es un drama que me permitió mostrar otro lado de mí como actor, así que será un drama inolvidable para mí. Gracias por amar Black. Y estas fueron las 10 curiosidades de Black, pero si les gustó no se olviden de dejarnos de like y compartir el video. Déjenos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades. Suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. ¡Hasta la próxima! Estoy al borde de enfermarme, pero sin embargo estoy acá grabando para ustedes. Los quiero.